Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión nos estará acompañando la Máster Natalia Delgadillo Ordóñez, con quien estaremos conversando sobre corales y bacterias del Mar Rojo. Bienvenidos. Gracias. Hola, bienvenidos. Gracias. Hola, Nata. Envíame la invitación para unirte. Gracias. 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 Vamos a dar inicio a esta interesante charla. Voy a preguntar con Ana. A comenzar así que con la pregunta obligatoria que es de cuéntanos tu historia, por qué decidiste estudiar Biología. Bueno, pues primero te quiero agradecer por haberme invitado. Estoy súper contenta de estar acá hablando contigo pues con todos los que se van a conectar. Yo creo que como muchos otros que han estudiado Biología... inicialmente es como un régimen de una pasión y un amor por la naturaleza y en mi caso pues yo siempre quería estudiar algo que tuviera que ver con los animales o relacionado con el agua me gustaban tantas cosas de la biología que igual no sabía como por qué línea irme pero pues tenía muy claro desde el principio que quería ser bióloga entonces también pues creo que algo muy común entre nosotros es que siempre tenemos esa idea de que queremos como aportar al mundo y volverlo mundo mejor ¿cierto? entonces sí, realmente fue eso, además creo que también influyó mucho que cuando yo era más pequeña pues mi papá él es fotógrafo de animales entonces nosotros pues trabajábamos en eventos de exposiciones caninas y de otros animales mi papi tomaba las fotos y siempre nos llevó a mi hermano y a mí nosotros les ayudábamos a ellos en el trabajo y pues el hecho de estar todo el tiempo rodeados de animales pues yo creo que también tuvo que ver mucho porque yo me sentía increíblemente feliz los podía ver tocar y bueno yo creo que eso también influyó wow que padre bueno y justamente pues tú estudias en la Universidad Nacional ahí en Bogotá en Colombia cuéntanos cómo fue la experiencia en estudiar biología bueno yo primero estudié un año de biología en la Universidad del Bosque que es una universidad privada en Colombia en Bogotá y digamos allá fue mi primera experiencia mi primer acercamiento con la biología eso fue en 2010 y fue una experiencia súper súper hermosa yo le tengo mucho cariño a esa universidad luego yo decidí pues pasarme a la nacional a la universidad pública entonces cuando llegué digamos que el cambio me dio un poco duro porque digamos pasar de universidad una universidad privada que era más pequeña como que era más digamos que la facultad de biología era muy reciente entonces todos nos conocíamos entre todos en cambio en la nacional es totalmente diferente porque tiene obviamente muchos años de trayectoria y pues es más grande y para mí eso pues digamos que un poco complicado al principio además que el ambiente es muy competitivo entonces tú que eres de la UNAM pues probablemente sea similar digamos uno tiene que presentar un examen de admisión luego cuando te admiten entonces siempre estás como pensando bueno fue pucha yo me gané un cupo en esta universidad pues que es tan competitiva pues tengo que dar todo lo mejor ¿sí? pero fue una experiencia pues yo amo mi universidad mi alma mater entonces mi papá también es de la nacional y siempre le agradeceré pues demasiado todo lo que todo lo que me inculcó y pues realmente gracias a esa formación que tuve allá es que pues prácticamente he podido llegar digamos hasta donde estoy ahorita entonces mi paso por la universidad fue bastante bastante positivo ok y cuéntanos Marta ¿qué fue el proyecto de tesis que realizaste justamente en esa universidad? bueno realmente yo estuve haciendo dos proyectos de pregrado inicialmente empecé con el proyecto con el que me pues realmente con el que me gradué que básicamente yo lo que quería era trabajar en bioremediación de hidrocarburos entonces eso fue como una idea que me surgió a mitad de carrera en una clase de microbiología entonces yo quería aislar microorganismos de tanques de gasolina de carros comunes y corrientes a ver qué estaba ahí viviendo pues de bacterias o hongos que pues pudieran aprovechar la gasolina como una fuente de carbón que la consumieran ¿sí? entonces básicamente luego de eso yo empecé a estructurar ya mi proyecto de grado y lo que hice fue precisamente aislar me enfoqué en levaduras que estaban creciendo digamos que habitaban en los tanques de gasolina de los carros y luego lo que hice fue aislarlas después de eso hice unas pruebas de de degradación y crecimiento de esas levaduras en distintos tipos de hidrocarburos aromáticos entonces básicamente mi idea con eso era primero probar que ahí en esos tanques pueden existir organismos y que además de ello pueden tener un potencial uso para eventualmente servir como bioremediadores en pues con en sitios contaminados con con hidrocarburos y pues eso fue bastante chévere porque luego que yo terminé el trabajo de grado lo pude presentar en un concurso que hubo a nivel nacional en 2016 era pues digamos en torno a la temática de los hidrocarburos y básicamente yo me presenté con mi trabajo en una de las categorías y pues resulté que fue el mejor trabajo de grado pues a nivel nacional y eso fue como wow no lo puedo creer sí eso fue muy muy bacano y sobre todo porque me ayudó como a tener más esa confianza en mi trabajo y decir bueno realmente se pueden lograr cosas muy bonitas y pues lo que uno se proponga lo puede hacer así es qué padre qué bueno que felicitaciones pues de gran trabajo que realizaste ¿no? qué padre que más que hiciste algo que realmente pues te gustaba y era súper importante muy bueno muy novedoso ¿no? sí y ya el otro el otro proyecto fue como digamos en el último semestre ya de la carrera estuve fui a una universidad en Estados Unidos que hice como un intercambio entonces fue todo un semestre y allá pues básicamente trabajé en algo muy distinto era ya relacionado con unas bacterias bacterias anaeróbicas que están en unos bioreactores de las plantas de tratamiento de aguas residuales entonces en general quería mirar digamos cómo afectaba las sales de litio a esas comunidades microbianas y pues básicamente digamos que era en un contexto de que pues el litio como tal es un metal supremamente explotado a nivel mundial pero no hay como una regulación estricta que te diga digamos cuánto es como el límite permitido digamos de sales de litio por ejemplo en en el ecosistema y no se sabía tampoco cuáles eran como esos impactos positivos o negativos que podían tener por ejemplo en los suelos en los cultivos y lo que pasaba era que en las plantas de tratamiento de aguas básicamente en estos bioreactores se producen biolodos que los biolodos son utilizados posteriormente para fertilizar diferentes cultivos etcétera entonces precisamente queríamos saber como cuáles eran esos impactos que tenía el litio pues sobre las comunidades microbianas y que posteriormente pudiera servir como para un digamos un modelo ecológico ya pues que se pudiera aplicar otras cosas entonces eso pues fue lo que trabajé allá y pues fue una experiencia también hermosa yo la verdad que me encantaba con la universidad allá y creo que fue digamos la primera experiencia como internacional en la que yo me enfrenté digamos a un ambiente pues todo el tiempo hablando en inglés presentando o sea defendiendo pues digamos mi trabajo las ideas entonces fue como muy constructivo en ese sentido y sí eso pues digamos como que resume lo que lo que trabajé en el pregrado claro esa fue una gran experiencia o sea fue un gran crecimiento para ti ¿no? en lo profesional qué padre que tuviste la oportunidad de vivir esa bonita experiencia bueno pues posteriormente donde yo tuve la fortuna de conocerte pues fue justamente en Santa Marta en el Ibermar donde pues tú trabajabas como investigador cuéntanos Natalia ¿qué era lo que hacías en el Ibermar? sí bueno luego de de que llegué del intercambio entonces obviamente me digamos yo llegué a Bogotá y estaba buscando trabajo estaba recién graduada y pues tuve la fortuna que me salió este trabajo en el Ibermar como digamos investigadora junior entonces yo estaba en la parte que hacía que hace consultoría ambiental en el Ibermar entonces básicamente lo que hacíamos ahí era hacer los estudios de línea base el monitoreo también para diferentes empresas petroleras en su mayoría que querían hacer exploración y eventualmente explotación de hidrocarburos y gas offshore entonces básicamente nos embarcábamos en diferentes partes del Caribe colombiano y nos tocaba tomar muestras bueno a mí en específico me tocaba trabajar con planton entonces también fue todo un aprendizaje porque yo igual en el programa no había trabajado tanto esa parte pero pues digamos me tocó trabajar la parte de eso planton un poco más ictioplantos la parte de larvas de peces y nos íbamos en los barcos entonces llevábamos redes de arrastre luego analizábamos esas muestras y al final entre todos los demás componentes hacíamos informes que básicamente decían bueno este es el estado digamos de este lugar antes durante y después de la exploración pues en el punto de interés y eso pues era básicamente lo que hacíamos también tuve que trabajar un poco la parte de colecciones biológicas en el museo del INVEMAR y eso pues también fue bastante chévere uno ya aprende diferentes cosas entonces a mí me gustó muchísimo la experiencia en el INVEMAR fue como muy constructivo a nivel profesional era mi primer trabajo y bueno fueron más o menos dos añitos un poco menos tal vez pero me encantó y también estoy súper agradecida pues con el INVEMAR por eso entonces y luego de eso ya digamos sentía la necesidad como de pues seguir formándome y bueno ya después prosiguió la parte de la maestría justo pues decides hacer la maestría y te nos vas a Sara bien ¿por qué a la E? ¿estás a la E? bueno realmente uff yo creo que no es como una una respuesta tan fácil pero sí en ese momento surgió esta oportunidad básicamente a mí me contaron de la universidad acá en Arabia Saudita en el INVEMAR entonces yo tenía un compañero quizás tú lo conoces se llama Cristian Salinas no sé si lo conoces pero él también conocía la universidad y me comentó entonces yo dije bueno vamos a investigar pues qué hacen allá bueno etcétera me gustó que la universidad pues imagínate acá tenemos el mar rojo entonces yo dije wow el mar rojo es como pues es increíble y yo nunca me había imaginado pues tener esa oportunidad de venir al otro lado del mundo en esta zona del mundo sobre todo pues nunca se me había pasado por la cabeza y dije bueno vamos a aplicar la aplicación de hecho fue bastante amigable porque pues no tenía costo no tiene costo de hecho me hicieron un par de entrevistas entonces bueno hacen una entrevista como tal más técnica con un profesor y te preguntan pues diferentes cosas de tu pregrado de qué trabajaste en tus proyectos y hay otra entrevista más digamos que personal donde a uno le preguntan más sobre su vida y su familia y sus gustos personales etcétera y luego de eso pues te dan la admisión o sea si te admiten entonces la gran ventaja de acá de pronto no sé si hay personas interesadas en la universidad es que aquí te becan 100% o sea es creo que si no es la mejor es de las mejores becas que hay ahorita aquí en el mundo te becan te dan un estipendio mensual para vivir no tienes que pagar casa o sea aquí la universidad te ofrece la casa compartida pues con otros estudiantes pero es súper y te dan seguro médico es decir te facilitan todo realmente no tienes que sacar ningún préstamo endeudarte pues para estudiar acá entonces es súper súper bien en ese sentido y bueno ya entonces me embarqué en esta experiencia decidí como bueno me voy a dar a bien nunca lo había tenido en mente pero pues y en ese sentido creo que me gusta ser como arriesgada y dije ok nos vamos para sí claro y más que bien lo dices no es como con un destino tan popular que digan de oh voy a estudiar a Saudi pero ya conocemos todo eso que nos dices de las becas todas esas oportunidades suena súper genial el ir a estudiar a esa universidad y más bien lo dices teniendo el mar rojo ahí suena súper fantástico y justamente pues te vas a hacer la maestría cuéntanos de qué trató tu proyecto de maestría bueno entonces la maestría la empecé en 2018 realmente pues inicialmente uno hace unos cursos tomas unos cursos pues obligatorios y luego ya uno decide en qué proyecto quiere trabajar con qué profesor etcétera y como digamos ya mi background era muy de microbiología ambiental como tal yo me uní al grupo de investigación de microbiología en ambientes extremos entonces básicamente el laboratorio pues abarca como muchos temas diferentes ellos trabajan por ejemplo en temas de agricultura extrema en desiertos o en manglares también trabajan en mar profundo en unas piscinas hipersaludas aquí en el mar rojo y mi proyecto también seguí por la parte de degradación de hidrocarburos entonces nosotros trabajamos con bacterias aisladas del mar rojo que básicamente pues degradan ciertos hidrocarburos y digamos que la idea central de la investigación era saber cómo las condiciones del mar profundo aquí en el mar rojo afectaban el crecimiento y pues la digamos la degradación de estos hidrocarburos en las comunidades pues bacterianas y ¿qué pasa? que el mar rojo resulta que tiene algo muy especial y es que en la profundidad digamos normalmente en el resto de océanos la temperatura es digamos alrededor de los 3-4 grados centígrados ¿sí? en este mar no es así en este mar la temperatura está alrededor de los 21-22 grados centígrados entonces es como la rareza pues entre los océanos aparte de que el mar rojo además es el más caliente de todo el mundo y el más salino entonces todas estas condiciones digamos hace que el mar rojo sea como perfecto pues para estudiar condiciones extremas y adicionalmente de eso pues eventualmente un escenario de cambio climático por el aumento de la temperatura entonces volviendo pues al tema de mi de mi trabajo pues básicamente nosotros queríamos entender cómo era esa cómo era la degradación de hidrocarburos en el mar profundo teniendo en cuenta pues esa particularidad de que hay una temperatura más alta y teniendo en cuenta la presión entonces yo me centré básicamente en esas dos variables en la presión hidrostática y la temperatura y básicamente era porque en los estudios pues que se habían hecho antes únicamente se tenía en cuenta como otros factores como la temperatura para decir bueno en el mar profundo pues como estas temperaturas son bajas pues esto está afectando el crecimiento pues de las bacterias que degradan los hidrocarburos pero como tal en este mar pues tenemos una temperatura mayor y pues tenemos el factor de la presión que igual pues la presión hidrostática así no varía o sea esa es igual digamos en todos los océanos entonces hicimos básicamente diferentes experimentos mirando cómo era la relación de temperatura y presión pues teniendo en cuenta las condiciones del mar rojo y al final pues lo que digamos lo que pudimos concluir era que el mar rojo básicamente iba a ser más caliente hasta la profundidad eso digamos en cierta medida lo que hace es facilitar la degradación de hidrocarburos y el crecimiento pues de ciertos grupos microbianos pues están igual adaptados a estas condiciones ¿sí? entonces eso fue pues básicamente como la idea general del proyecto de maestría y ahorita todavía seguimos trabajándole porque pues igual todavía hay una parte que hay que determinar de estamos tratando de hacer transcriptómica con los diferentes ensayos que hicimos pero bueno por todo el tema de COVID pues tú sabes que las cosas son para todo el mundo entonces ahí vamos wow que genial o sea super interesante tu proyecto y más por esas condiciones este tan peculiares que tiene el mar o bien lo dices es es como un laboratorio natural en donde se pueden hacer distintos experimentos y investigaciones para todo para previar todo esto del cambio climático a cifricación de los océanos que padre sí no es super super interesante que padre que tengas esa gran oportunidad de estar trabajando ahí gracias bueno y pues justamente ahora estás pues comenzando el doctorado igual en esa universidad cuéntanos un poco de qué va a tratar tu proyecto ahora de doctorado bueno entonces yo me gradué maestría en abril de este año y en ese proceso pues de buscar qué iba a hacer yo después con mi vida decidí pues aprovechar el doctorado acá porque pues mi profesora mi directora de tesis ella pues que de hecho es apenas ella llegó nueva a la universidad hace como dos días y el tema de investigación ajá el tema de investigación de ella pues se centra en los en los corales pero trabajando la parte de el microbioma asociado a los corales entonces pues para la gente que digamos tal vez no tiene mucho el background de este tema los corales como tal pues digamos son un organismo que se asocia con diferentes microorganismos y la mayoría de la gente pues conoce la asociación que tienen con pues las las microalgas las que son las que pues digamos hacen la fotosíntesis y le aportan como la mayor cantidad de carbono y diferentes nutrientes pues al al coral en sí y es como supremamente importante pues para en sí la supervivencia del coral pero como tal la parte de otras asociaciones por ejemplo con bacterias con virus con hongos con también arqueas está muy poco explorada y básicamente pues la profesora lo que hace o lo que quiere hacer acá es investigar cuáles son esas bacterias que que son potencialmente benéficas para los corales entonces ¿qué pasa? que han descubierto pues recientemente que ciertas asociaciones de estos grupos de bacterias pueden estar aportando por ejemplo en el ciclo de diferentes nutrientes de nitrógeno de carbono etcétera y que al final eso pues incide mucho en la resiliencia o en la salud pues del coral como tal por lo que pues es bastante interesante y es muy importante si uno piensa digamos en estrategias para eventualmente poder pues mejorar el estado de los ecosistemas de recife de coral ya que pues la mayoría de gente sabe que están en declive y pues por el cambio climático están sufriendo pues bastante entonces nosotros lo que queremos hacer acá en el marrón pues es aislar bacterias que sean benéficas para los corales y digamos mediante biotecnología y diferentes técnicas poder hacer como una especie de probiótico entonces en inglés lo han llamado como beneficial microorganisms for corals y es como el término que se ha adoptado pues para esta nueva línea de investigación que pues la verdad sí es algo bastante distinto a lo que ya se ha hecho antes entonces pues yo hasta ahora estoy empezando todavía como tal pues no hemos definido digamos más específicamente un tema de doctorado pero en general se trata de eso y lo interesante además es que el mar rojo pues como ya les había dicho como es más caliente que el resto de océanos pues los corales que están acá en este mar están adaptados a esas condiciones que además es más caliente pues es más salino digamos hay condiciones climáticas pues que varían mucho dependiendo de la pues de la de la estación digamos si estamos en verano o en invierno entonces todas esas condiciones realmente hacen muy interesantes pues a los corales del mar rojo sí y acá están los corales más termoresistentes en todo el mundo entonces eso es una ventaja pues para nosotros como investigadores gigante porque es una oportunidad única y además como yo te comentaba la vez pasada o sea este mar está muy poco explorado realmente la investigación acá ha empezado hace muy poco y la universidad donde estoy pues sí ha sido como muy pionera en ese sentido entonces además ellos han aportado muchos recursos para poder realmente sacarle el jugo a la investigación y tienen muchos proyectos ahorita con corales hay pues demasiado por hacer entonces pues vamos apuntándole a eso qué genial o sea y qué bueno que la universidad pues está aportando pues recursos que lamentablemente pues en este lado de Latinoamérica es que sufrimos demasiado por eso y ahora que nos dices acá hay petrodólares digamos qué genial guau sí la cuestión la cuestión también es esa que digamos acá pues tú sabes que el tema petrolero es o sea es como la principal actividad económica pues de este país entonces eso mismo ha hecho que ellos tengan una presión más grande digamos en cuanto a conservar sus ecosistemas y entonces claro pues antes eso no era como tema pues de conversación pero hoy en día sí y sobre todo porque ahorita Arabia Saudita se abrió por primera vez en la historia al turismo entonces ellos claro ellos quieren pues que digamos un principal atractivo sean los arrecifes de coral porque pues el tema del buceo el ecoturismo etcétera y eso impulsa pues la investigación también pues lo cual es bueno pero igual también todo lo que se haga tiene que ser encaminado pues en pro de la conservación en últimas pues de los ecosistemas marinos que hay acá claro y bueno lo que me sorprende es lo que decías que el mar rojo pues está poco explorado y pues obviamente ahorita la universidad de donde estás es como que la pionera ya me imagino todo lo que van a descubrir a que empiecen todas esas exploraciones no me quiero ni imaginar en mi caso todos los equinodermos que puede encontrarse en ese marzo no y está súper bienvenida yo aquí te espero gracias yo es súper apuntada de una pues sí bueno invito a todos los amigos que están conectados si le quieren hacer alguna pregunta a Natalia la vayan dejando en los comentarios mientras Natalia nos podrías contar cuál ha sido uno de los mayores retos de los que te has enfrentado pues yo pienso que ahorita bueno pensando en el hecho de que me vine acá a Arabia Saudita siendo mujer debo decir porque pues todos saben que este país es muy conservador y por el tema de la religión obviamente el choque cultural es es bastante yo pienso que ese ha sido uno de los mayores retos porque claro o sea no es fácil primero pues salir de la zona de confort salir de tu país de tu cultura hablar otra lengua y ahora más aún pues haciendo un doctorado al otro lado del mundo estando lejos de la familia pero pero al final yo creo que si de verdad uno no sale de la zona de confort o sea uno no no crece ¿sí? entonces creo que ha sido muy constructivo o sea y yo nunca me arrepiento pues digamos de la decisión de haber venido porque por lo que te decía realmente es una oportunidad muy única uno poder estar acá conocer esta cultura tan distinta una lengua tan diferente y a pesar de que claro hay cosas que a mí digamos no me pueden gustar pero pues o sea realmente uno siempre se tiene que fijar ya más en lo positivo ¿no? de cada experiencia y pues ha sido ha sido muy muy chévere la verdad a veces no digo que no sea difícil porque no te voy a mentir o sea hay cosas pues que a veces a uno todavía le dan duro pero también tengo que abonar el hecho de que últimamente en el país si han hecho muchos cambios por ejemplo bueno no sé si la gente ha escuchado pues que ya por lo menos a las mujeres le permitieron manejar recientemente obviamente para uno pues del contexto que uno viene es como ¿what? o sea hasta ahora como así ¿sí? es algo pues básico pero pues acá no ¿sí? entonces eso pues se lo abona a uno y también han tratado como de relajar ciertas cosas ¿sí? ya ellos pues están en la mentalidad de que ok nos vamos a abrir al turismo mundial entonces tienen que estar en sintonía digamos con ciertas cosas o sea obviamente ellos no quieren tampoco transgredir tanto su cultura pero sí tener como una visión más global ¿no? y más abierta pues también a los extranjeros etcétera ok wow sí que ha sido un gran cambio el que te has enfrentado pero pues has sabido sobrellevar digamos sí ahí vamos y hasta ahora Anata ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? yo creo que para mí o sea la mayor satisfacción quizás pues a ver o sea estar acá ¿sí? en últimas desde haberme graduado de un pregrado haber sacado pues adelante de la carrera luego haber podido hacer una maestría o sea todo eso va sumando ¿sí? y ahorita pues me sientes feliz de eso de que pues tomé la decisión de hacer el doctorado pues que igual tampoco es algo fácil y pues en un contexto lo que te decía ahorita tan distinto ¿no? y tener sí tal vez como las agallas pues de estar acá y que me siento igual ya digamos cómoda y que sé para dónde quiero ir creo que ha sido eso exacto más eso que dices tú de tener las agallas de salir de tu zona de confort e irte a un país completamente con una cultura completamente diferente y pues has salido adelante con todos los proyectos que te has propuesto eso es aplaudirse la verdad sí vamos hay días difíciles obviamente o sea eso no es secreto para nadie y hay veces por ejemplo ahorita con el tema del COVID o sea estoy que me voy a Colombia de verdad no veo la hora de poder ir a ver a mis papás como que ya me da duro estar acá tanto tiempo sin haber ido a Colombia pero pues realmente toca ser pacientes con la situación y pues bueno sacar el mejor provecho mientras uno esté aquí así es Nata ¿quién ha sido o quiénes han sido tu mayor inspiración? en cuanto a la biología o en general como en el lo que tú nos quieras comparar bueno yo creo que o sea inspiración bueno uno diría los papás o sea para mí mis papás obviamente siempre han sido como inspiración pues por los berracos por los trabajadores y siempre me han apoyado en todo y como tal pues diría que en la carrera me han inspirado muchas personas pero pues sobre todo resalto las mujeres en la ciencia porque igual hoy en día todavía sigue siendo bastante complicado ¿no? ser una mujer y hacer ciencia y ser además una mujer latinoamericana y hacer ciencia en otro país entonces creo que todas las mujeres de la ciencia las profesoras de mi universidad o sea diferentes personas pues que digamos de las que yo he aprendido cosas eso me parece de resaltar pues como tal bueno de pronto podría decir que mi profesora de pregrado la que me dirigió la tesis ella pues digamos me enseñó bastante y también me apoyó muchísimo para llegar hasta acá entonces esas personas me inspiran ok ¿alguna anécdota curiosa o chistosa que nos quieras compartir? ¿qué te haya pasado? ¿chistosa? o curiosa no sé algo bueno diría que o sea tengo varias pero me acuerdo una por ejemplo eso fue en pregrado en una salida de campo en la parte de la orinoquía colombiana de los llanos pues y donde se une con la parte de la amazonía es en una parte que se llama San José del Guaviare nosotros hicimos una salida de campo como en 2014 que era de taxonomía animal y estábamos en la noche tipo no se hace cuenta 12 de la noche colocando redes de niebla para atrapar murciélagos entonces estábamos ahí con mis compañeros esperando a que pues algún murciélago quedara en la red y no se veía nada o sea realmente no se veía absolutamente nada porque además toca estar así oscuras pues para no espantar a los murciélagos y me acuerdo mucho que a un amigo mi mejor amigo de la universidad se le paró una avispa gigante en el brazo entonces él dijo ay tengo una avispa pum la cogió y como que la tiró luego la avispa le cayó en la nariz a otra compañera la picó en la nariz y luego ella se hizo así pum me la tiró a mí y luego la avispa me empezó a picar a mí en el brazo como 3-4 veces bueno o sea era terrible yo no sé el avispa estaba contra todos pero eso fue muy chistoso o sea realmente le picó a todo el mundo nada no se puede pasar en el video ay no oye nos platicabas al principio bueno cuando todo eso del proceso de maestría pues que aplicaste ya justamente a labia fue sencillo este entonces no es nada complicado digamos no piden como que algunos requisitos así súper estrictos para aplicar esa universidad eh no entonces pues como tal lo que te conté o sea uno lo que tiene que hacer es llenar la aplicación online que ellos ahí pues en la página la tienen toda muy bien detallada te piden como unas creo que dos o tres cartas de recomendación pues de profesores o bueno personas que sepan de tu trabajo como tal y en cuanto al inglés yo sé que o sea hay muchas personas que de pronto no se animan a aplicar porque les da miedo que no sepan bien inglés esto siempre esto siempre es como la preocupación de mucha gente sobre todo en latinoamérica pero acá o sea resulta que en esta universidad si obviamente te exigen cierto nivel de inglés que sea al menos digamos aceptable pero no es muy alto o sea no es tan difícil como tal de tener como en otras universidades entonces si uno presenta por ejemplo el examen del TOEFL el puntaje no es muy alto es como de 79 algo así y después de eso realmente es solamente enviar los documentos que te piden y luego te hacen las entrevistas y ya después te avisan como al mes más o menos si tú pues fuiste aceptado o no luego ya cuando te aceptan ahí si ya digo yo empieza lo más complicado y es que te toca sacar la visa de Arabia bueno un montón de exámenes médicos que te piden que eso sí es para que te cuento ok lo más complicado por así decirlo es conseguir la visa bueno por el montón de requisitos que piden sí no y o sea piden demasiados exámenes médicos de hecho cuando yo me presenté y pasé y tuve que hacer el proceso de la visa yo tuve que viajar hasta México porque en Colombia pues no hay embajada de Arabia Saudita hay en Perú hay en en Venezuela México y creo que en Brasil también pero a mí me tocaba ir a México entonces claro ahí fue cuando te llamé y dije ayúdame pero bueno digamos todo eso vale la pena o sea sí es distendioso ese proceso pero ya una vez uno está acá dice no todo valió la pena sí ya cuando estás muestreando ahí en el mar rojo ya todo sí sabe que valió la pena ¿no? literal con esos corales las fotos cuando estás haciendo apnea en esos paisajes de corales tan bonitos sí no y de verdad que acá es increíble y se pueden ver tiburones ballena o sea la fauna es bastante bastante increíble y sobre todo porque hay muchísimas especies de corales hay más de 300 especies de corales como mil especies de peces hay muchos endemismos o sea realmente sí es yo diría que es como un paraíso pues para un nuevo biólogo es como wow sí sí ya no quieren imaginar la cantidad de invertebrados marinos que debe haber ahí así de todos los colores qué increíble ya te quería ir a visitar no te creen acá te espero con quién te gustaría colaborar en algún futuro con qué investigadores top 10 wow con él quiero pues fíjate que yo creo que ahorita o sea mira que he sido bastante afortunada en ese sentido y y en este momento para el doctorado pues de hecho ya ya tenemos como una colaboración con con un profesor pues que de hecho antes estaba acá en la universidad pero se fue ahorita a Alemania y él es demasiado teso en corales o sea es muy es muy muy bueno y muy reconocido en el tema él es pues alemán se llama Chris Bolstra y pues digamos ya tenemos como ese puente ahí esa conexión con él y pues digamos yo digo o sea ya con eso creo que ya no puedo o sea pensar en más personas obviamente hay más investigadores excelentes pero pues ya en este punto digo tenemos esa ventaja que además mi profesora ella tiene muy buena red de contactos entonces pues digamos es asequible o sea en este en este momento pues yo podría decir ok puedo hacer una colaboración con él o con otras personas y wow o sea creo que eso es es una excelente oportunidad claro qué padre y a lo lo mejor es que pues tienen los recursos para hacerlo que es como que aún lo mejor sí no y además que como yo te comentaba la vez pasada o sea para uno de pues digamos que uno viene de un país donde no invierten casi dinero en investigación y que está y que uno literal está acostumbrado a trabajar con las uñas con lo que tenga a la mano y llegar a una universidad donde realmente pues te ponen todo o sea aquí cualquier reactivo cualquier equipo que uno necesite lo puede conseguir entonces pues obviamente para investigar eso es buenísimo no tiene como una limitación tampoco es complicado el tema por ejemplo de recibir financiación bueno o sea acá digamos cada profesor anualmente tiene como cierto presupuesto para su investigación y no es como digamos en otras universidades donde les toca aplicar externamente a grants o cosas así sino que ya igual acá ellos están pues bien financiados entonces tú no te tienes que preocupar prácticamente por temas de dinero ni sobre todo porque la universidad tiene sus propios recursos entonces por decir algo si yo me quiero ir de crucero en el mar rojo porque quiero ir a hacer una expedición como la que ahorita tuve nosotros tenemos ya aquí los barcos obviamente a veces hay que contratar un barco externo pero pues la universidad tiene sus propias lanchas los barcos y pues es como wow o sea tienen todo ¿sí? entonces eso a mí me tiene todavía reimpresionada sí créeme que sí ya todos creo que estamos como haciendo los apuntes para aplicar e irnos todos a Saudi y lo que necesito o sea si alguien tiene dudas preguntas de cómo es aplicar acá o sea que me escriba y yo ahí con gusto pues le se le colabora gracias Nat créeme que espero que va a haber muchos ahí interesados que van a querer sus dudas y van a querer aplicar sí súper y a todo esto Nat ¿plan es en algún punto regresar a Colombia y aplicar todo esto que estás aprendiendo? uy sí pues mira a mí me encanta me encantaría poder aplicar todo en Colombia porque igual Colombia pues es un país de mares ¿no? y qué mejor que estar allá para poder trabajar en todo lo que yo pueda pues aprender acá pero pues digamos en este momento o sea bueno primero el objetivo es sacar adelante el doctorado sí me gustaría igual en alguna fase del doctorado hacer una colaboración pues que me permita trabajar allá en Colombia la cuestión es que también pues digamos para nadie es un secreto que es decir lo que ya habíamos dicho las condiciones digamos de investigación en Colombia o pues en general en América Latina pues son bastante precarias ¿no? entonces pues primero digamos claro uno piensa en aprovechar al máximo la oportunidad que tiene en el extranjero poder formarse pero lo que te digo siempre digamos manteniendo un puente de conexión con su país y pues con los investigadores de allá porque además uno también puede pues digamos crear como esa alianza pues digamos con otras universidades con esta universidad ¿sí? y eso me parece pues necesario además porque definitivamente pues hay que impulsar la ciencia ¿no? y más uno pues que ha tenido la opción de salud pues creo que si hay como cierta o sea uno debe retribuir a su país claro sí ya veremos que esa colaboración que tienes pensada para hacer junto con Colombia se le pueda sacar cosas increíbles de espera Nata si no fueran si no trabajaras con nada de esto de microbiología y corales quizá ¿con qué otro grupo te hubiera gustado trabajar? yo creo que o sea si no hubiera sido nada de microbiología me hubiera quedado con la parte de restauración ecológica y tal vez la parte de ecoturismo me gusta mucho y de hecho en pregrado pues yo bueno en una fase pues del pregrado si formé parte del grupo de mamíferos bueno como tal era más más la parte de enfocada a la conservación ¿sí? que trabajamos y de hecho pues ahí se hizo un trabajo bonito también en Guaviare porque se logró sacar una guía de campo con diferentes especies de mamíferos y todo enfocado siempre como a la conservación y el ecoturismo entonces además a mí también me gusta mucho la parte social y pues eso era muy relacionado también como al tema del postconflicto en Colombia entonces era utilizar digamos como herramienta el ecoturismo responsable orientado a lo mismo a conservar y además de eso generar oportunidades pues de empleo para las familias pues que están en el campo y pues digamos que eso también se retribuyera pues en la en la comunidad eso me gusta muchísimo espero también poder aplicarlo luego o sea ya me decidí por el doctorado en ciencias marinas pero pues igual creo que uno al final no no se puede pues limitar a una sola cosa entonces después lo puede hacer por supuesto qué genial y es una súper buena idea todo esto que nos estás hablando sobre la conservación ecoturismo que siento que en algún punto de tu carrera lo puedes concretar pues sí ojalá ahora enfocada en el doctorado en los corales en el mar rojo pero más adelante estoy segura que tú puedes concretar sí y esperemos que sí bueno ya estamos llegando casi al final de la charla ¿algún consejo que nos quieran dar a otros biólogos? bueno pues yo creo que el consejo sería que si quieren salir a estudiar a otro país pues primero que se quiten como de la cabeza que que no pueden o que tal vez se sienten menos preparados que otros estudiantes no sé de un país primer mundista porque yo siento que hay muchas personas que pues sienten eso ¿sí? y en algún momento tal vez no lo sentí pero pero creo que nosotros como latinos somos súper trabajadores y o sea creo que sabemos lo que es estar como en dificultades y siempre como que la sacamos adelante ¿sí? entonces mi consejo sería ese que no les dé miedo aplicar o sea apliquen y así no sepan bien inglés pues bueno no importa hagan un curso hay ahorita muchos recursos para poder hacer eso y hay muchas becas o sea también hay muchas becas anualmente que se pierden porque no hay suficientes personas que aplican entonces o sea aplicar y y pues realmente si eso es lo que pues lo que uno quiere hacerle creo que ese sería el consejo claro y muy buen consejo y bien como dices tú aplicar las veces que sean necesarios en el país que sea y pues intentarlo una y otra vez ¿no? sí total bueno pues te agradezco mucho Nata que hayas estado pues este tiempo con nosotros que nos hayas platicado sobre tu historia sobre todos esos proyectos tan buenos que hiciste y los próximos que están por venir en tu doctorado todas estas anécdotas sobre el mar rojo muchísimas gracias sabes que te deseo siempre lo mejor y lo mejor de los éxitos en todo lo que estás emprendiendo muchas gracias para estar contigo ay sí tú sabes y acá te espero te recibo cuando quieras así es bueno y también agradezco a todos los que se conectaron pues en esta mañana con nosotros y muchas gracias y pues ya saben los espero el próximo viernes con una nueva invitada Nata de nuevo muchas gracias feliz tarde para ti gracias Gio feliz mañana para ti y para todos gracias un abrazo un abrazo fuerte Gio cuídate mucho igual adiós adiós ¿verdad? ¿verdad? no